Una mujer fue detenida intentando ocultar droga en pañales. El procedimiento se llevó a cabo en el punto de atención al ciudadano de la Guardia Nacional en La Pedrera, al requisar a una ciudadana que provenía de la República de Colombia con destino a la ciudad de Acarigua. La femenina viajaba en una unidad de transporte público tipo taxi. Llevaba dos paquetes de pañales de marca colombiana, en los cuales iban camuflados en voltorios de presunta cocaína que arrojaron 480 gramos. Para el Diario del Pueblo reportó Irima y Hernández.